Música Cada estado debe tener su propia red sísmica, de hecho para conformar y tener un mejor entendimiento de los eventos sísmicos que ocurren en el país y en cada zona en particulares. No solamente es tener cobertura sobre las zonas a estudiar, sino también, por ejemplo, ya es importante que las estructuras de 10, de 5 niveles que sean obras de, por ejemplo, los hospitales, y deben de estar monitoreados, ya deben de contar con sus propios registradores para ver el comportamiento que tienen ante un evento sísmico y eso ayudaría muchísimo al sector salud y, no imagínate, evitar mucho, estudiar mucho el peligro y reducir mucho el riesgo. Música Música Música